Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás mi rey y mi reina? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo, mi querido Géminis. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Solamente en la descripción de cada lectura, cariño, dejo lo que es un correo. Si te interesa, te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi querido Géminis. Corazón, en esta semana, todas las lecturas que he estado haciendo personal han sido el 90% Géminis, cariño. Muchísimas gracias, corazón. Muchísimas gracias. Recuerda que la lectura bonus es para que tú evoluciones, es para que tú crezcas, ¿vale? Vamos a hablar de Pepe Lucho. Sí, pero no es tan relevante, Géminis. Lo importante es que tú veas la luz. Muy bien. Me dicen, el número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, mi querido Géminis? Siento que tú me dices, Richard, ¿cuál es el motivo, cuál es el propósito de mi vida? Siento que muchos de vosotros posiblemente están luchando para poder lograr lo que es un objetivo, pero te siento como un poco sola, como un poco solo, cariño. Por eso que te preguntas, ¿cuál es, cuál es mi objetivo, Richard? ¿Cuál es el propósito de vida? A veces, mi querido Géminis, es como que, es como que tú fueras posiblemente un pilar muy importante para tu familia, para los tuyos, o simplemente, mucho de ustedes, todo este tiempo, cariño, todo lo que tú tienes, lo has conseguido solo o sola, corazón. Por eso que a lo mejor te sientes como un poco desplazado, desplazada, o te preguntas, ¿cuál es el propósito de vida? ¿Por qué? ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no estuvieron ahí cuando yo más lo necesitaba? Es como que, es como que tu cariño ha sido madurando, pero, pero faltaba un cariño, faltaba lo que es una energía ahí, faltaba de repente un apoyo moral. No es necesario que, que te ayuden o que te ayudaran quizás con la parte económica. No, te faltaba siempre un apoyo moral. Alguien que te diga, Géminis, cariño, lo estás haciendo bien. Géminis, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Tú has llegado muy lejos, tú estás llegando muy lejos, Géminis. Pero falta algo, falta algo, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente puede ser que todo este tiempo, no es que simplemente ellos no quisieron estar ahí contigo. Puede ser que muchos de ustedes han perdido a personas muy importantes desde que tú eras muy joven, ¿vale? A lo mejor de repente tus padres no estaban contigo porque ya no están lo que es en esta tierra. O simplemente, cariño, tú tenías a tus padres, pero por X motivos, la energía de ellos o de ellas no han estado cerca con ustedes, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis, siento que tú estás haciendo mucho por alguien o mucho por los demás. Pero sin embargo, cariño, como que te dejan a ti solo, a ti sola, remando con esta situación. Puede ser que tú me digas, Richard, tengo proyectos, tengo sueños y solamente eres tú quien está aportando toda esa energía, lo que es en la parte económica, lo que es en la parte intelectual, o poniendo toda la fuerza en ese proyecto, en ese sueño. Entonces, yo lo que siento, Géminis, que tú necesitas reconocimiento. Reconocimiento. Ya no es ego, sino que a veces nosotros necesitamos que alguien nos diga, lo estás haciendo bien, eres especial, eres importante. Necesitamos ese chute de energía para poder seguir adelante. Pero siento que muchos de vosotros es como si estuvieran remando solos y solos y solas en esta historia. Siento esto. Si te sirve de consuelo, mi querido Géminis, tú no estás solo, tú no estás sola. Hay un ángel, hay un ser de luz que siempre te acompaña, que siempre está pendiente de ustedes. Hay un ángel, hay un ser de luz que te tiene lo que es una sorpresa. Pero es verdad que en estos momentos tu energía está como todo muy inestable, cariño. Inestable. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy rodeado de personas, yo tengo hijos, tengo mi pareja, tengo personas que están ahí. Pero lamentablemente como que o no quieren ver que yo necesito de ellos, o simplemente corazón, no se dan cuenta que yo, pues en estos momentos lo estoy pasando mal. A veces, Géminis, ¿cómo te puedo decir? A veces hay personas en nuestro entorno que piensan que nosotros lo podemos todo y no se dan cuenta que a veces estamos gritando por dentro, cariño. Yo siento, Géminis, que puede ser que muchos de ustedes están rodeados con personas que aparentemente aparentan ser fuertes, pero por dentro, cariño, necesitan de ustedes. Quizás de repente por eso piensan que a ti no te afecta nada. Tienen ese concepto, tienen esa idea. Siento, mi querido Géminis, que cada persona carga su cruz a su manera. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros sois como la mamá pollito, el papá pollito, cariño, que las personas que tú tienes en tu entorno son personas que necesitan de tu ayuda. Y quizás esto para ti es un poco chocante porque me dice Richard, yo necesito de ellos. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien solucione los problemas? ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien prácticamente le saque adelante a ellos, cariño? A lo mejor, mi querido Géminis, esto es tu papel. Mira, yo justo conversaba con mi madre, también que es Géminis, y le dije, muchas veces tenemos que ser como un payaso de circo. Aunque nuestro mundo se esté derrumbando, aunque tengamos una tristeza, aunque tengamos un dolor, siempre tenemos que estar con una sonrisa. ¿Por qué? Porque es nuestro papel, cariño. Mira, para ejemplo, un botón, cariño. Cuando yo hago lo que es los super chucks, para muchos de vosotros que me siguen, yo lo pongo una intensidad. Yo siempre estoy riendo, yo siempre estoy disfrutando, pero nadie conoce lo que a lo mejor de repente en ese momento yo estoy pasando en mi vida. Pero tengo que dar buena cara. ¿Por qué? Porque vosotros sois como si fueran mis niños, mis niñas. Porque si yo salgo al público de repente triste, de repente con una cara de enfado, porque soy ser humano, Géminis, también tengo mis historias, también tengo mis problemas. Estoy seguro que no voy a ganar nada. Ustedes se van a deprimir. Ustedes simplemente se van a hundir más. Pero yo tengo que estar ahí para poder levantarte tus ánimos, para que tú digas, yo puedo. Tengo que ser el ejemplo. Entonces, yo lo que te digo, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros también están pasando por lo mismo. Muchos de vosotros, cariño, aunque tengas un dolor, aunque tengas una tristeza, aunque te sientas débil, te tienes que tragar todo eso. Porque hay personas que dependen de ti. Puedes ser hijos, puedes ser tu pareja, puedes ser tu entorno, etcétera, etcétera. Hay personas que dependen de ti. Y esto, cariño, te hace más fuerte. Esto te hace una persona más inteligente, más sabia, cariño. Cada persona que llega a lo que es a tu vida, mi querido Géminis, sea bueno o sea mala, es un maestro de vida. Nadie llega a tu vida por casualidad. Todos estamos entrelazados. De todos aprendemos algo, cariño. Richard, no es justo que yo haya llegado a lo que es a mi vida, mi ex, que me ha hecho tanto daño. ¿Por qué me hace esto el universo? ¿Por qué me hace esto Dios? La palabra libre albedrío, cariño. Si esta persona ha llegado a lo que es a tu vida, si tú has tenido lo que es una historia o una relación con él o con ella, es porque tú lo has querido así. Dios no te ha obligado. El universo te lo ha puesto, pero el universo te dice, si tú quieres lo tomas, si tú quieres lo dejas. A veces, mi querido Géminis, nosotros mismos nos complicamos la vida. ¿Sabes por qué? Porque el hombre malo, la mujer mala, el hombre bueno o la mujer buena ya te da señales, cariño. No se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Nosotros ya nos damos cuenta. Quizá de repente no es en el primer mes, en el segundo mes. Vamos a suponer al año. La persona no puede fingir tanto tiempo, cariño. Nosotros nos damos cuenta, pero sin embargo decimos, no, va a cambiar. No, es simplemente una mala racha. Dejamos pasar, ya sea de repente por costumbre, ya sea de repente porque lo amamos o porque tenemos miedo lo que es a la soledad, a la tristeza. Dejamos pasar esto. Pero estos personajes ya te están dando señales de cómo es su carácter y lo que te espera lo que es en el futuro. Pero lo ignoramos, cariño. Entonces, no te quejes por qué te pasan estas cosas. A veces, mi querido Géminis, decimos, Richard, quiero que vuelva él, quiero que vuelva ella. Y yo te pregunto, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue él? ¿Por qué se fue ella? Richard, porque dice que no me quiere. Richard, se fue con otra, se fue con otro. Entonces, mi querido Géminis, ¿por qué quieres que vuelva otra vez a tu vida? ¿Dónde está tu amor propio, corazón? ¿Por qué quieres que una persona que te ha hecho daño, que te ha engañado, o que simplemente te dice en la cara que no te quiere, vuelva contigo otra vez a tu vida? ¿Acaso tú no eres mejor que ellos? ¿Acaso tú no eres especial? ¿Acaso a ti te falta algo para que te dejara por otro o por otra? El amor propio, Géminis, el autoestima, corazón. Cuando tú, mi querido Géminis, tienes autoestima, tienes poder, te quieres a ti mismo, todo es un efecto dominó. Todo lo bueno llega a lo que es a tu vida. Empieza a hacer memoria. Cuando tú tienes problemas en tu trabajo, empiezan también los problemas con tu pareja, con tu entorno, con tu salud, mi querido Géminis. ¿Por qué? Porque hay algo que tú estás haciendo que no te gusta, porque tú estás renegando, porque tú te sientes mal. Entonces tu cuerpo lo siente y todo empieza a afectarte lo que es en tu vida. Cuando tú tienes un problema con el amor, también empieza a afectarte lo que es en el trabajo, en el proyecto, con tu entorno. Todo está entrelazado. Sé que cuesta renunciar a una situación. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no quiero dejar ese trabajo porque tengo muchas deudas, porque ese trabajo, a pesar que no soy feliz, a pesar que no descanso bien, a pesar que reniego, pues me ayuda a pagar mis deudas. Pero te empiezas a sentir mal. Empieza de repente, yo que sé, a enfermarte. No tienes calidad de vida. Géminis, yo sé que el dinero es importante. Yo sé que es importante. Pero recuerda, cariño, que hay muchos ricos en el cementerio. El dinero no te lo vas a llevar. Trata de buscar lo que es un equilibrio. Con esto no te digo, cariño, que te vayas a vivir debajo de un puente, pero trata de buscar un equilibrio. ¿De qué sirve de que tú de repente puedas tener tantos lujos o que no te falte nada cuando por dentro te estás consumiendo? ¿Por qué mejor, cariño, no planificas o empieza a hacer sacrificios, pero para hacer algo que realmente te llena, Géminis? Porque al final todo te va a pasar factura, corazón. A veces dices, Richard, pero es que tengo un objetivo, Richard. Tengo un objetivo. Tengo un objetivo de repente de construir esta casa. Tienes ese objetivo. No te compras ropa, no sales a comer de repente a darte lo que es un gusto, no te vas de vacaciones, etcétera, etcétera. Logras tu objetivo, mi querido Géminis. Tienes esa casa y da la casualidad que tu cuerpo ya está machacado, te enfermas. Al año o al mes, cariño, te despides de este mundo. ¿Qué has hecho? ¿Para quién has trabajado? ¿Para quién ha quedado esa casa, mi querido Géminis? Para ti no, ¿no? No ha quedado. Con esto yo no te digo, Géminis, que tú no tengas proyectos, que tú no tengas sueños. Hay que tener sueños. Hay que tener proyectos. Hay que tener ambiciones. Pero tampoco tienes por qué sacrificar, cariño, o sacrificarte tú. Busca siempre un equilibrio, cariño. Busca siempre. Mira, cuando yo trabajaba antes como dependiente, yo no estaba bien. No era feliz. ¿Por qué? Trabajaba muchas horas, me acostaba a la una de la mañana, dos de la mañana. Siempre me preguntaba cuándo va a cambiar, cuándo va a cambiar. Pero cariño, recuerda otra vez la palabra, todo es libre albedrío. ¿Cómo quieres que cambien las cosas si tú no haces nada por cambiar? ¿Cómo quieres? Y siempre me lamentaba, me lamentaba, me lamentaba. Hasta aquí un día dije, no, yo no quiero envejecer aquí. Porque era fijo, ¿vale? Era un trabajo estable, pero yo dije, yo no quiero envejecer aquí. Yo no quiero morir aquí. Y empecé a buscar ideas. Empecé a ver qué es lo que más daba en Barcelona. Aquí lo que más da es el turismo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde hay más ofertas de trabajo? La cocina. Yo soy electricista industrial, diseñador y todo, pero para poder tener ese tipo de trabajo, tenía que salir de Barcelona. Irme de repente lo que es a las afueras, cariño, a la zona industrial. Y no podía permitirme esto porque yo vivía en el centro. Entonces, empecé a estudiar lo que es cocina, cariño. Una vez que terminé lo que es el curso, empecé a enviar currículo. Tenía miedos, tenía dudas. Porque yo solo en Barcelona y si no me funciona, ¿cómo pago los gastos? ¿Qué voy a hacer? Pero dije, tenía que hacerlo. Terminé el curso, empecé a enviar currículo, cariño, y tuve lo que es una oferta. Renuncié al trabajo. En esa oferta, cariño, no me hicieron el contrato, pero ya estaba dentro. Seguí enviando currículo y al final encontré un buen trabajo. Luego de ese trabajo, mi querido Géminis, me di cuenta que era muy explotador. Ganaba bien, pero no tenía vida. Yo necesitaba vida. Yo necesitaba tranquilidad, paz. Y dije, ¿qué hago? Llegó la pandemia, cariño. Y yo me acuerdo que un 2020, antes que nos encerraran, solo pedí lo que es un deseo. Solo un deseo, a la medianoche. En plenas uvas, dije, quiero ser mi propio jefe. Quiero ser mi propio jefe. Ya no quiero estar así. Solo pedí ese deseo, cariño. Las doce uvas. Y luego, corazón, surgió la magia. Empecé a colgar videos. Y estoy aquí, cariño. Y estoy haciendo algo que realmente me llena. Algo que realmente me hace feliz. Estoy aquí con ustedes. El camino, muchas veces, Géminis, para poder llegar a nuestro objetivo, el camino no es fácil. No es fácil, cariño. No, estoy seguro que la mayoría que está aquí no ha nacido lo que es en cuna de oro. Ha tenido que salir adelante. Pero tú tienes que dar tus primeros pasitos, mi querido Géminis. Haz tus primeros pasitos para poder lograr tu meta. Pero haz algo que tampoco no afecte a tu salud, que no afecte a tu vida. Tienes que vivir, cariño. El tiempo es corto, Géminis. El tiempo es corto. Esta tierra, sé que a lo mejor de repente muchos dirán, Richard, no soy feliz. ¿Por qué dices que no eres feliz si tienes vida? Si tienes salud. ¿Cuánta gente, cuánta gente se habrá aferrado a esta vida? ¿Cuánta gente habrá querido de repente renunciar a todo tan solo por continuar en esta vida? Géminis. El creador de la marca Apple, del Apple, de la manzanita. Una persona multimillonaria, cariño. Multimillonaria. Creo que murió a los cincuenta y picos años, ¿no? Ni todo el dinero del mundo pudo con su enfermedad. Ni todo el dinero del mundo. Cariño. Entonces, eso es un ejemplo también. Tú tienes que vivir. Tú tienes que disfrutar. Tú tienes que ser feliz. A veces, mi querido Géminis, nos aferramos a un hombre, a una mujer. Pensamos que no vamos a conocer a otra persona como él o como ella. Y nos lamentamos, sufrimos. Nos sentimos inclusive feos y feas. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, porque estamos deprimidos, porque perdemos el brillo en nuestros ojos. Cariño. Y creemos que jamás vamos a ser felices. Hay muchos hombres en el mundo, cariño. Hay muchas mujeres en el mundo. Como yo siempre digo, hay muchos peces en el río. Y por último, mi querido Géminis, un hombre o una mujer no garantiza que se quede contigo toda la vida. No garantiza, cariño. Lo único que tú te vas a llevar es tu amor propio, tu autoestima, tus experiencias. Cuando tú tienes amor propio, corazón, no necesitas de un hombre o de una mujer. Con esto no te digo que te quedes solterona o que odias a los hombres o que odias a las mujeres. No. Si hay una persona que te puede dar amor, pues entonces lo correspondes. Vive, disfruta con esa persona. Pero si esa persona no te da amor, se está riendo en tu cara. Te está diciendo que tú no vales. Prácticamente te está poniendo por los suelos. ¿Por qué no quieres entender esto? ¿Por qué no quieres entender que ese hombre o esa mujer no te merece? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes sola? Si tienes algo tan preciado en este mundo que es tu vida. Tú puedes ser feliz, cariño, regando tus plantas. Tú puedes ser feliz en compañía de tu perro, de tu gato. Tú puedes ser feliz, yo qué sé, teniendo a tu madre, a tu padre, a tus hermanos o en tu sueño, en tus proyectos. Pero vive, disfruta. Todo ese resentimiento, todo ese dolor, cariño. La única persona que sale afectado eres tú. ¿Por qué estás entregando el tiempo de tu vida a una persona que ha decidido apartarse de tu vida? ¿Por qué? Además, Gémenes, todo es libre albedrío. La felicidad es una decisión. Esa persona que no quiere estar contigo ha decidido ser feliz con otra persona. ¿Por qué tú no decides también ser feliz? La felicidad es una decisión. Entonces, mi querido Gémenes, mientras que tú posiblemente te lamentas, mientras que tú piensas que el mundo está lo que es en tu contra, hay energías celestiales que te dicen, yo estoy contigo, yo te estoy acompañando. Muy pronto, muy pronto va a llegar lo que tú estás buscando. Pero tienes que recuperar tu poder. Tienes que recuperar tu autoestima. Tienes que diferenciar entre lo que es bueno para ti o lo que es malo para ti. Entonces, aprovecha este instante. Aprovecha este tiempo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tú tienes a Dios. Tú tienes a tu entorno. Tú tienes tu vida. Entonces, empieza a valorar. Somos ricos. Somos ricos. Somos ricos, Gémenes. ¿Por qué te digo que somos ricos? Porque tenemos vida. Por eso somos ricos, cariño. Somos ricos porque estás respirando. Somos ricos porque tienes un plato de comida. Somos ricos porque estás viendo en estos momentos este video. ¿Acaso la riqueza es un carro, yo que sé, que cuesta 100 mil euros o medio millón de euros? Si al fin y al cabo, cariño, igual te va a llevar al lugar donde tú quieres ir, va a tener los mismos kilometrajes. Richard, quiero comprarme un vestido de marca. ¿Acaso no es el mismo hilo, corazón? ¿Acaso no es el mismo algodón? Somos ricos, pero no nos damos cuenta, Géminis. No nos damos cuenta porque nuestra cabecita está pensando en que la felicidad absoluta es de repente tener un montón de dinero. La felicidad absoluta es de repente teniendo a ese hombre, a esa mujer. Tú ya eres rico y rica desde que naces porque has sido bendecido y bendecida por la vida. Sé que la vida no es perfecta, cariño. Tiene sus matices. La vida no es perfección. Si tú quisieras que la vida sea perfecta, no perteneces a esta tierra. Tendrías que estar lo que es en los cielos. Estamos aquí para aprender, cariño. Yo lo que te recomiendo, Géminis, sécate las lágrimas, lámete las heridas, cariño, y empieza a mirar para adelante. Empieza a decir, yo valgo, yo soy importante, yo soy especial. Empieza siempre a recordarte esto. Cada vez que amanece, di, gracias papá Dios, gracias universo, por un día más de vida que me das. Cada vez que te acuestes, gracias Dios, gracias universo. La vida, la vida, corazón, la vida. Hay muchas personas que no tienen dónde dormir, hay muchas personas que no tienen ni qué comer, o comen de repente solamente una vez al día, pero siempre están sonriendo. Y tú de repente lo tienes todo y vives estresado y estresada, y dices, Richard, se me acaba el tiempo. No miras en tu entorno. No miras los colores de tu vida. Disfruta, Géminis. Vive, Géminis. Vive. Tu mundo no se acaba si un hombre no te hace caso. Tu mundo no se acaba si a lo mejor de repente en ese trabajo, pues simplemente te echan. Tu mundo no se acaba ahí. Tú puedes ser feliz, cariño. Es esto. Y te lo digo yo, corazón, que vivo en Europa, que he estado por lugares, como se dice, muy fichos, muy pitucos, muy pitucas. Cariño, he estado en Holanda, he estado en Francia, he estado también lo que es en Alemania, he estado lo que es en Suiza. Lugares tan preciosos, son preciosos esos lugares, carísimos, preciosos. Pero ¿sabes qué me da más alegría? Cada vez que llego lo que es en mi pueblo, que no tiene ni pista, todo es sincero, cerca a las montañas, que pasa de repente la vacas por mi casa, tú no sabes la felicidad que me da. Te soy sincero, ¿vale? Aquí en Europa quizás de repente no hay ni una mosca en tu casa. En mi pueblo vas a la pescadería, cariño, las moscas lo cargan al pescado. Pero sin embargo, te da felicidad. Tú tienes que buscar lo que te da felicidad, cariño. No las cosas que aparentemente piensas que te va a dar felicidad. ¿Por qué quieres huir de un lugar? Richard, no soy feliz en mi pueblo. ¿Te vas a otro país? Richard, tampoco soy feliz en ese país. Es que no tienes por qué huir de los problemas. Tienes que enfrentar a los problemas. Te vayas a la China, te vayas al otro lado del mundo, tienes que buscar un lugar donde te haga feliz. Entonces, cariño, tiene la suerte lo que es en tus manos. Reflexiona, medita. Empieza a hacer cosas que te hagan feliz, no que te hagan infeliz, ¿vale? Porque la carta de la lectura bonus son así. Y me dice el oráculo, cariño, tú no estás solo, tú no estás sola. Tú eres especial. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. La lectura bonus, cariño, pueden ser para cualquier signo también, ¿vale? Porque no se centra solamente lo que es en el amor. Se centra para encontrar sentido a la vida. La carta del sol me están diciendo, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, muy pronto vas a superar lo que es un obstáculo. O muy pronto, cariño, vas a hacer algo nuevo lo que es en tu vida. Existe una persona que siempre te piensa. Existe una persona que siempre te recuerda. Siempre, en todas las culturas, tanto lo que es la cultura egipcia, la cultura inca y muchas culturas, siempre se representa como al dios, al símbolo del sol, cariño. Y si tú te das cuenta, en la cultura inca, donde yo vengo, cariño, el inti es el dios sol, ¿vale? En la cultura egipcia, ya el dios racro que es, ¿no? No conozco mucho, pero también está representado con el sol. Si tú te das cuenta aquí, mi querido Géminis, fíjate muy bien. Aquí hay un personaje que está de rodillas, que representa tus rezos, tus ruegos, tus oraciones, lo que tú siempre estás pidiendo lo que es a Dios, al universo. Y aquí la energía de Dios prácticamente está bañando todo tu cuerpo, porque está representado por el sol. Entonces, ¿qué me dice? Me dicen, papá Dios está escuchando tus súplicas, o papá Dios quiere que tú pidas algo, pero de una forma humilde, cariño. Si te tienes que humillar por alguien, humíllate ante Dios, porque Dios conoce tu corazón. A Dios no lo podemos mentir, cariño. Si tú estás buscando algo que realmente es real, algo que no va a hacer daño a los demás, Dios te va a escuchar, ¿vale? Te va a escuchar. Vamos a suponer, mi querido Géminis, como ejemplo, porque yo no soy nadie para juzgarte. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo quiero a un hombre que es casado, o a una mujer que es casada, que tiene hijos, y yo quiero vivir con él o con ella. Tú tienes que empezar también a mirar atrás. ¿Cómo le está pasando su pareja? ¿Cómo le están pasando sus hijos? Etcétera, etcétera. Otra cosa que tú me digas, Richard, la mujer es mala, sus hijos son malos, lo abandonan, entonces Dios te va a escuchar. Pero si esa persona, cariño, la mujer es buena, o el hombre es bueno, sus hijos también, posiblemente Dios va a ignorar esa súplica. Tú tienes que diferenciar, cariño, lo que es bueno, lo que es malo. Porque Dios es justo. Dios es verdadero, cariño. Dios es justo, ¿vale? ¿Yo por qué te digo esto, cariño? Porque yo siento que la presencia de Dios quiere entregarte un regalo, pero tiene que ser un regalo digno, digno, mi querido Géminis. Vamos a suponer que tú, y no me digas que no es así, que tú todo este tiempo dices, Richard, ¿cómo quiero que ese hombre pague todo lo que me ha hecho? Le pido a Dios que me haga justicia. Ya con esa energía Géminis, hay rencor en tu corazón. Hay una energía negativa. Dios no te va a escuchar, porque tú estás pidiendo que esta persona pague algo. Tú estás pidiendo algo negativo. No, Richard, eso es justicia. Pues entonces deja que la justicia haga su labor, no tú. No tú, mi querido Géminis. Tú lo que tienes que hacer, di, lo dejo en manos de Dios. Por favor, Dios, Dios, libérame de esta tristeza. Por favor, Dios, libérame de este rencor. Eso es lo que tú tienes que pedir. Y el resto, que haga Dios su mandato divino, que el karma se encargue. Pero tú no estés diciendo, Richard, quiero que mi vecina lo pague, ¿vale? Quiero que sufra, porque Dios no te va a escuchar, porque tú estás enviando energía negativa. Tú simplemente di, lo dejo en manos de Dios. Que Dios te perdone. Y por favor, Dios, sana mi herida, sana mi corazón. Y Dios te va a multiplicar con más. ¿Y sabe por qué te digo esto, Géminis? Porque a mí no me vas a mentir, guapa, guapo. Muchos de vosotros guardan por mucho tiempo el rencor. Y esto no es bueno. Esto es como un cáncer que contamina tu cuerpo, cariño. Esto no es bueno. Muchas veces también, en el proyecto, en el trabajo, ¿cómo puede ser que el de al frente del negocio tenga tantos clientes y yo no? ¿Cómo me gustaría? Yo qué sé. O a lo mejor de repente haces comentarios. Esa tienda no vayan, porque es malo. Estás actuando mal. Tú simplemente di, mira, como yo siempre digo, cuando llueve, nos mojamos todos, Géminis. Que Dios siga derramando su bendición. Y espero que algún día Dios también derrame su bendición hacia mí. Eso es lo que tienes que pensar. Cariño, cuando Dios, cuando tú estás con Dios, cuando tú estás vibrando bien, cuando tú tienes paz en tu corazón, la abundancia llega a lo que es a tu vida. Te pongo un ejemplo. Mira, en mi casa. Yo vivo lo que es en un pueblo, en Perú. El pueblo es grande. Pero nosotros, mi familia, vivimos apartados del pueblo, cerca del cerro, cariño. Entonces, en los principios, mi madre salía a vender con su carpita en el centro. Siempre teníamos que desplazarnos con moto y todo. Luego buscó un localcito, etcétera. Pero luego se puso mal. ¿Vale? Entonces, tuvo que volver lo que es a casa. Y mi madre decía, estamos lejos. Y si a lo mejor de repente no hay clientes, etcétera, etcétera. Siempre es su temor. Siempre. Y es normal, cariño, porque la gente no va a querer desplazarse hasta la punta de un cerro, cariño, teniendo de repente pollerías cercas, en el centro. Pero, sin embargo, mi madre siempre confía en Dios. Siempre confía en la Virgen. Siempre trata de hacer las cosas buenas. Y no te lo digo porque sea mi madre. No. Porque yo sé cómo es su carácter. Y, ¿sabes, cariño? La gente sube. La gente reserva. La gente pide. Ahora mi madre está descansando, porque lo han operado, cariño. Entonces, mi hermano lo está llevando. Y mi hermano también tiene un carácter muy difícil. Pero, sin embargo, yo, guiándoles a ellos, siempre tiene que ver a alguien que les guíe. Él está actuando bien. Está viendo ahora por mi madre. Está estresado el pobre muchacho que nunca ha llevado una responsabilidad tan grande. Pero, sin embargo, Dios está derramando su bendición y los clientes siguen comprando. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tenlo por seguro, mi querido Géminis, que las cosas buenas llegan a tu vida. Cuando tú haces algo con amor, todo lo bueno viene lo que es a tu vida. Ahora, haga lo que hagas, Géminis. Hazlo con amor. Hazlo con amor, corazón. Yo te digo esto, ¿para qué? Para que puedas ser feliz. ¿Yo de qué sirve, Géminis, que yo te diga? Hoy las cartas me dicen que te está pensando, Géminis. Pepelucho viene. Sí, él vuelve. Pero tú sabes que ese hombre o esa mujer es mala. Es malo. Pero, ¿para qué va a volver a tu vida, Géminis? ¿Para hacerte más daño, para que tú sufras? Mejor, cariño, es que tú te liberes. Es que tú encuentres realmente la felicidad. Yo no quiero verte siempre sufrir, Géminis. Yo no quiero siempre que te estés lamentando. Yo quiero que tú encuentres la clave. La clave para que tú puedas brillar. Para que tú puedas evolucionar. Sé que el mundo, el mundo no, no es perfecto. Hace poco hice lo que es una lectura de una mujer también del signo Géminis, que lamentablemente la injusticia divina, la injusticia del hombre, no divina, del hombre, pues simplemente estaban haciendo daño a lo que es en contra de ella y de su familia. Y me dio tanta tristeza que la gente actúe así. Tanta tristeza. Una persona muy famosa que está haciendo lo que es algo en su contra. Y yo dije, Dios, que sea tu voluntad, pero no es justo. No es justo lo que están haciendo. Ya hace poco me he enterado, y no ha sido mi maldición, ¿vale? No me vas a pensar, Richard, ha sido tu maldición. Hace poco me he enterado que esa persona famosa está delicada de salud. ¿Vale? Hace poco. No es que yo esté maldiciendo, no, porque así no funcionan las energías. Simplemente que Dios sabe que es justo. Yo cuando vi a esta mujer llorar, es como si hubiera visto a mi madre llorar, sinceramente. Por eso yo siempre digo, las lágrimas de Géminis no es en vano. Si tú me estás viendo, cariño, en estos momentos, papá Dios va a hacer su obra. Confía. Papá Dios va a hacer su obra. No es desear el mal a nadie. Simplemente papá Dios va a hacer su obra. Mi querido Géminis, yo sé que muchos de vosotros han llorado, han sufrido, y posiblemente ahora mismo están llorando. Tus lágrimas no son en vanos, Géminis. Si tienes que llorar, suelta, suelta todo, todo, todo ese resentimiento, mi niño, mi niña. Suelta todo, Géminis. No tengas pena, no tengas vergüenza por llorar. Todo ese resentimiento, todo ese dolor, todo lo que te han hecho, pueden ser personas extrañas, familia o quien sea, suelta, suelta. Y vas a ver, cariño, que te vas a sentir en paz. Papá Dios siempre va a estar protegiendo a sus hijos y a sus hijas. Sé que tarda, sé que tarda. ¿Sabe por qué tarda? Porque está esperando que esas personas que te han hecho daño reflexionen, mediten, porque también son sus hijos, porque no quiere hacer daño. Pero a veces, cariño, como padre, también tiene que corregir a sus hijos. Y eso no es ser mal padre. A veces, cariño, nosotros tenemos que pasar por una situación para poder ponernos en los zapatos de los otros también, para poder sentir el dolor de los otros. Como un ejemplo. A mí hace poco me operaron lo que es de una hernia, del ombligo, y entonces a mi madre también la han operado. Pero yo, y esto, mis hermanos lo pueden confirmar, yo estoy dando todo lo que pueda para que mi madre pueda sanarse. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es el dolor. Yo sé lo que es el sufrimiento. Yo sé lo que es sentirse indefenso cuando uno está en esa situación. Entonces, muchas veces hay que pasar por esto. Si tú en estos momentos, cariño, estás pasando por una situación, es algo que te va a nutrir, es algo que te va a llenar de experiencia. Y estoy seguro que alguien también va a pasar por lo mismo y tú vas a ser como ese basto que necesitan para sostenerse cuando están a punto de caer. Todo tiene un porqué. Pero si hay algo que yo puedo confirmar, es que tus lágrimas, Géminis, no son en vano. No son en vano, cariño. Te lo digo así. Porque hay algo mágico en ti. Hay algo poderoso en ti, Géminis. Así que, cariño, libérate de toda esa mala energía. Libérate de esa mala vibra. Suelta. Suelta para que te llegue lo que realmente vale la pena. Porque siento que la energía de Dios está contigo. Vamos a continuar. Cariño, ¿verás que no es necesario sacar tantas cartas para poder llegar a ti? Cariño, las energías solas están en esta lectura. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. ¿Qué arcángel está contigo o qué mensaje te quiere dar? Vamos a ver, Géminis, 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 corazón. Géminis, Géminis, Géminis. Dice, clariconocimiento. Qué bonito, cariño. Fíjate muy bien primero en la figura. Aquí hay lo que es como una montaña y hay lo que es un arcoiris y está lo que es un ángel. Siempre recuerda, Géminis, cuando tú sueñes una gran montaña sólida, cariño, nos están diciendo que papá Dios está contigo, que papá Dios te está acompañando. Y aquí nos confirman con el arcoiris que va a haber un pacto divino, que hay un ángel que va a intervenir por ti. Si tú te das cuenta, toda la lectura es muy espiritual. Yo estoy tomando las cartas y yo siento una calor, siento calor en mis manos, siento energía en mis manos. Dime si te está pasando, que tú de repente sientes que tu cuerpo le envuelve como si fuera una aurora de fuego, cariño. Es la presencia de Dios, es la presencia de la energía. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Tienes que empezar a hacer caso a esa vocecita interna que te dice, toma esa decisión, da ese gran salto, etc., etc. O esta persona es buena, esta persona es mala, tienes que hacer caso. Porque siento que papá Dios te va a enviar señales o a través de los sueños. Empieza a hacer caso de tu niño interior o de tu niña interior, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, vamos a ver. La letra Q. La letra R. Mira, salió mi nombre, Richard. La letra MW. La letra F y la letra G. Muy bien. A ver, mi querido Géminis, vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir el tarot del anillo? Recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Esta lectura bonus Géminis puede servir para cualquier signo. ¿Sabes por qué? Porque los mensajes son muy espirituales, al margen del signo. Los mensajes son como de una forma general para evolucionar, para crecer. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué me dice en el tarot del anillo? ¿Qué me dice en el tarot del anillo para mi querido Géminis? ¿Qué me dice en el tarot del anillo para mi querido Géminis? Tenemos lo que es la carta del cuatro de pentáculos, la carta también del paje de pentáculos, la carta también del cinco de bastos, y cierras con la carta de la reina de copas. Como dice en cariño esa frase, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, cariño. Siento que actualmente muchos de vosotros, en cualquier aspecto de su vida, estás pensando, estás meditando en tu casa. A lo mejor de repente mi querido Géminis quiere ponerte en contacto con alguien o quiere saber de alguien también. Porque aquí hay un deseo, ¿vale? Pero todavía estás viendo cómo actuar. Estás viendo de repente cómo expresar esto. Me dicen que la fuerza y la suerte lo tienes tú ahora mismo. Esta persona, cariño, que tú quieres comunicarte, veo que también te piensa. Pero en estos momentos, cariño, es como que tú lo ignoras y él o ella también te está ignorando. ¿Por qué? Porque no se miran, cariño. Es como si tuvieran lo que es una discusión. Es como que estuvieran pasando por un momento de melancolía, de tristeza, de problema. Este personaje, cariño, poco a poco va a ir sanando sus heridas. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, o tú vas a estar sanando tus heridas. Aquí hay dos energías buenas. Mira, esta persona está esperando que tu energía llegue lo que es a su corazón. Está esperando. Pero lamentablemente, por el momento, tenemos esta carta en el medio que nos hablan de oscuridad. Que nos hablan de resentimientos. Que nos hablan de tristeza. Entonces, todavía tiene que pasar esto. Todavía las cosas están, como se dice, un poco inestable entre ustedes dos. Pero esto no quiere decir que este chico o esta chica no piensa en ti. Está pensando. Simplemente que las energías no son propicias en estos momentos. ¡Qué bonito! Te estoy haciendo esta lectura y hay una pequeña plumita que está flotando en mi ventana. ¡Qué bonito! ¡Ay, por Dios! ¡Me encanta! Es como que me dijeran, Richard, has dado en el clavo. Es que una plumita está flotando en lo que es en mi ventana. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Muchos saben cómo es mi ventana. Yo a veces he puesto lo que es un video en los shorts. Ven cómo tengo lo que es como un bosque inmenso, cariño. Entonces, mi querido Géminis, yo siento Géminis, deja que las cosas se calmen, deja que las cosas se enfríen, trata de perdonar, trata de soltar, porque él o ella también necesita de tu comunicación. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo ya no quiero estar con él o con ella como pareja, pero hemos discutido, ¿vale? Entonces, esta persona también está un poco resentido, tú también estás resentido o resentida, deja que las cosas se calmen. Sí te piensa, sí te recuerda, pero hay un resentimiento. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, el tarot arcano. Que Dios universo me ayude, 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 mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. El tarot arcano, Géminis. El tarot arcano. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos, la carta también del nueve de espadas, la carta del cinco de pentáculos, la carta también del cuatro de bastos y la carta de la muerte. ¿Estás un poco decepcionado o estás un poco triste con una persona con la cual tú recién has conocido también? Quizás de repente esta persona no te está correspondiendo como tú deseas o te está ignorando un poco. Te está ignorando. Esto también puede ser para aquellos que a lo mejor tienen hijos y me dice, Richard, en estos momentos pues hay un hijo o hay una hija que te está ignorando un poco, ¿vale? Puede ser esto. Entonces, siento, mi querido Géminis, que esta etapa va a pasar, ¿vale? Simplemente que estás como un poco decepcionado, decepcionada de esta persona, cariño. Pero sin embargo, luego las cosas se van a calmar. A lo mejor de repente ha hecho algo este chico o esta chica. Puede ser también pareja, ¿vale? Una persona que tú recién estás conociendo. Pero me dicen, o tú lo perdonas o simplemente las cosas se van a arreglar entre vosotros dos. Veo armonía, veo reconciliación, veo un nuevo comienzo, cariño. Veo que te vas a amistar con él o con ella, ¿vale? Actualmente puede ser que tú has discutido, lo has dicho, no lo quiero ver, o esta persona te ignora, esta persona no te habla, por cualquier motivo. Pero veo que te va a buscar otra vez, mi querido Géminis. O simplemente el destino se va a encargar de que vosotros dos tengan lo que es una oportunidad. Vamos a seguir, cariño. Vamos a ver qué nos dicen respuesta en el tarot egipcio. Que Dios, universo, me ayude. Voy a ver si está en orden. A ver, tú, 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 sí, está en orden. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Solamente elige uno, ¿vale? Solamente elige uno, Géminis. Solamente elige uno. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? A ver, ¿se mira bien? Sí. Opción uno, opción dos y opción tres. Ahora, siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, me dicen, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un sagitario o acuario. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un virgo. Para aquellos que han elegido la opción tres, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con otro virgo. Muy bien, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué me quieren decir para solteros y solteras, ¿vale? Que Dios universo me ayude. 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 Que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Corazón, cariño, he sentido tanto tu energía, he sentido que has soltado muchas cosas negativas en tu vida. Poco a poco vas a encontrar tu camino. La carta del sol. Veo que te sale mucho la carta del sol. O hay un amigo o una persona que está dentro de tu grupo de amigos, de tu entorno, que te piensa mucho, ¿vale? O posiblemente hay un leo. Hay un leo en tu vida. Pero hay una persona que te piensa, hay una persona que te desea, hay una persona que te extraña. Sí, te extraña mucho, corazón. Pero veo que está un poco triste, cariño. O está atrapado o atrapada a lo que es en una relación. O posiblemente puede ser, cariño, como que su entorno no acepta. Porque tenemos dos copas vacías aquí también. Pero esta persona es como que se aferra a algo. Hay dos arcoíris, cariño. Me están diciendo que vosotros sois almas gemelas o llamas gemelas o relación kármica o vosotros tienen que estar juntos en un futuro. Pero actualmente este chico o esta chica puede ser que tiene lo que es una presión en la parte de los sentimientos. A lo mejor de repente los padres o entorno o tiene una obligación que cumplir también. La carta también del 3D, bastos. Veo que esta persona, cariño, en algún momento te va a comentar algo. Posiblemente para que vosotros dos hagan un viaje. Para que vosotros dos de repente, cariño, yo qué sé, se vayan de ese lugar. Es como que esta persona te va a hacer una propuesta. Mira, Géminis. Ya que no están de acuerdo la familia o ya que a lo mejor de repente esta persona no me quiere dar lo que es el divorcio o puede ser que tiene mucha presión. ¿Por qué no nos vamos juntos a algún lugar? Te va a hacer una propuesta, ¿vale? De hacer un cambio. Sí. Y cierras con la carta del caballero de bastos. Veo corazón, veo mi querido Géminis que te gusta una persona o tú de repente puede ser que tienes la vida un poco difícil. Hay como un bloqueo, ¿vale? Este chico o esta chica te va a hacer una propuesta posiblemente de renunciar a algo o a alguien o puede ser también corazón de que de que deja a una persona o que tú dejes a una persona. No sé por qué siento, Géminis, que posiblemente puede ser que también esta persona está de paso. A lo mejor vosotros estudian juntos, trabajan juntos o es una persona que está de vacaciones y tiene que hacer un viaje. Y quizás por eso también está triste. No quiere dejarte. Hay un sentimiento entre vosotros dos. Esta carta del caballero de bastos me están diciendo, cariño, siento que hay una persona que no está de acuerdo de que ustedes dos tengan lo que es una relación. Pero te quiere, te extraña. Vamos a ver cuál es el desenlace. Vamos a ver, cariño, cuál es el desenlace. Vosotros dos al final, a pesar de estos bloqueos, van a estar juntos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vosotros dos, a pesar de este bloqueo, van a estar juntos. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la Carta de la Justicia, la Carta del Hermitaño, la Carta de la Muerte, la Carta de la Fuerza y la Carta del Papa. Me dice, va a depender de la consultante o el consultante, pero tienen que tomar lo que es una decisión. Tienen que hacer sacrificios, pero sí, van a estar juntos. Porque si eras con la Carta de la Fuerza y la Carta del Papa, me está diciendo, esta persona te va a dar sus sentimientos. O simplemente vosotros van a tener lo que es un compromiso. Pero es verdad que tienen que tomar una decisión. Muchos de ustedes, cariño, van a tener que empezar desde cero. A lo mejor de repente vas a tener que irte a un país, a algún lugar en la cual no puedas ni ejercer tu profesión. O simplemente desde cero. A lo mejor vas a tener que inmigrar. Inmigrar, cariño, ¿vale? O de repente vas a tener que renunciar a la familia o algo. Tienes que tomar una decisión muy delicada, pero me dicen que este amor te corresponde. Vamos a ver economía, ¿qué nos quieren decir? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude Géminis. Que Dios Universo me ayude Géminis. Economía. Vamos a ver, cariño, ¿qué nos dicen? La Carta de la Sota de Oros. La Carta también del Rey de Copas. La Carta del Ocho de Espadas. Y cierras con la Carta del Ocho de Bastos. Si quieres de repente hacer un proyecto o algo que te han comentado, te recomiendo que todavía lo aplaces, ¿vale? Aplázalo todavía un poco, corazón. Porque tenemos la Carta del Ocho de Espadas y la Carta del Ocho de Bastos. Como que vas a estar muy estresado, muy estresada. Si tienes trabajo o algo, continúa ahí todavía. Continúa, ¿vale? O simplemente trata de buscar lo que es un equilibrio, me dicen. Porque veo que el nuevo proyecto que tú quieres hacer, puede ser que sea un poco complicado, o simplemente no vas a obtener resultados de la noche a la mañana. Trata de buscar un equilibrio, cariño. Muy bien. Las características, corazón. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Las características. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, vas a tener lo que es una sorpresa o una llamada, me dicen. Puede ser de una persona de elemento agua, pero también puede ser un sagitario. Esta persona veo que no supera los 40 años, pero tuve tomando lo que es tuyo. Delgado o delgada, tranquilamente tiene lo que es un tatuaje. Se viste de una forma informal, ¿vale? Muy sport. Tranquilamente, esta persona puede ser de la costa, también del Mediterráneo o de algún lugar que puede ser la tierra un poco árida. A lo mejor de los Emiratos Árabes, de Dubái. También puede ser de Pakistán, de la India, porque está muy bronceado. Tiene la piel muy tostadita, cariño. Una persona en la distancia. La carta también del Sey de Espada me están diciendo. Hay una persona que quiere volver lo que es a tu vida. Está arrepentido o arrepentida. Puede ser de elemento aire. Mire, muchos de ellos, ¿vale? Me dicen, esta persona o deja todo por ti o se está divorciando o simplemente, cariño, te pide por favor de volver a empezar otra vez desde cero. Cariño. Viene avergonzado y avergonzada, ¿vale? Entonces tiene que pedirte perdón. La carta de la fuerza, cariño. Me dicen, la persona de tu entorno, un Leo, también puede ser una persona de elemento fuego. Veo que esta persona posiblemente me dice, Richard, como que no es muy claro en sus sentimientos. Me gustaría saber qué piensa, qué siente. O tiene de repente lo que es hijos a su cargo. O es una persona que puede ser un veterinario, una veterinaria. Esta persona, cariño, tiene sentimientos por ti, pero tampoco todavía quiere soltar lo que tiene, ¿vale? Es muy espiritual. La carta de la muerte, posiblemente esta persona también, si vosotros se han alejado, te va a pedir lo que es volver a empezar otra vez o una oportunidad. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, vas a tener lo que es como una aventura, algo pasional. La carta del carro, cariño, hay una persona que te va a decir que viene a visitarte, vas a tener lo que es una visita, o puede ser, cariño, que una persona que viene de afuera, que tiene que hacer lo que es un viaje, te va a hablar de sus sentimientos, o de empezar lo que es una nueva historia de amor entre vosotros dos. Gracias, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Espero que te ha gustado esta lectura, ¿vale, cariño? Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.